Ecuación con valores absolutos. Para resolver esta ecuación, igualamos esto sin valor absoluto a la parte positiva y esto sin valor absoluto a esto con un menos delante, pero a todo. Y ya está. Entonces, esto no tiene solución. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queda x menos x igual a 6, que es 0 igual a 6, por aquí no hay solución, pero por aquí sí. Porque te queda 2x igual a 2 y x igual a 1 es la única solución. ¿Por qué? Porque 1 menos 4, 1 más 2, el valor absoluto de 1 menos 4 es menos 3, 3. Y el valor absoluto de 3, 3. ¡Qué bonito! ¡Gracias!